Amigos de Fares por México, los saluda Gustavo Cárdenas. Los Diablos Rojos del Toluca ya tienen nuevo técnico Antonio Mohamed. El argentino que ha sido campeón del fútbol mexicano, pues es a final de cuentas quien será el nuevo técnico de los Diablos. Así lo dieron a conocer en sus redes sociales y mediante un video el turco da a conocer detalles y se agradece a la afición y a la directiva. Vamos a ver cómo le va. Toluca viene de fracasar en muchos torneos Nacho Ambriz, Renato Paiva, etc. Toluca es evidente que ya quieren un campeonato hace mucho que no es campeón el equipo de los Diablos Rojos y creo que ya lo necesitan. Han fracasado en Conca Champions fracasado en el torneo clausura apertura, en fin, le han invertido eso nadie lo puede negar, pero no se le han dado las cosas así que vamos a ver ahora con este proyecto de Mohamed que se fue de Pumal porque ya estaba cansado y que no quería dirigir y pues bueno, hoy día regresa al fútbol mexicano con el equipo de los Diablos Rojos del Toluca ha sido campeón, tiene capacidad, sí, pero esperemos que pueda regresar a Toluca a los primeros planos y los primeros planos es campeonato sí, ha calificado y demás, pero no ha logrado el objetivo y con el plantel que tiene me parece que estaba dentro de los considerados para el campeonato así que Antonio Mohamed ya tiene equipo son los Diablos Rojos del Toluca para el clausura 2025 todo lo relacionado con la Liga MX y la UEFA Champions League lo encuentras en Betway, México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!